Ponen esto adentro y en el otro lado se pone el jefe, el conector y el tuerco para contarlo. Y esto va a estar adentro. Con esta se conecta con una de las mangueras con la abrazadera y esto se conecta así. Aprieta con un destornillador. El otro lado de esto va el negro. Así. No el blanco. El blanco no, el negro sí. Adentro también es el distribuidor de CO2. Entonces, esta tienes que colocar acá o en el área donde quieres. Puedes ponerlo aquí. Esto va a llegar sueldo para que tú mismo puedas ubicarlo en el lugar que quieres. En esto va otra manguera que se conecta aquí a los blancos. Entonces, los blancos se conectan acá. Y esto tiene que tornear en el área que quieres adentro del congelador. A este lado aquí se conecta la manguera más largo. Se conecta aquí y tienes que hacer un hueco en la madera en el lado que prefieres, en el lado donde va el cilindro de CO2. Y esto se va por afuera hasta el cilindro de CO2. Este componente acá es el grifo que se conecta fácilmente cuando esto está puesto en la madera, igual como lo que tengo acá. Se suelta esto y se limpia. Se saca acá. Y ahora estos grifos tienen dos controles para ajustar el flujo de la cerveza. Uno es el mango grande. Cuando está empujando arriba, está parado. Cuando lo jalas acá, la cerveza sale. En el otro lado hay otro manguito pequeño. Esto ajusta el flujo de la cerveza cuando está abierto full. Entonces abre full y poco a poco sube esta hasta que tiene el flujo que deseas. Lo último cosa es la bandeja. Hay tres tornillos que entran a esos tres huecos. Se colocan allá y automáticamente ya va a estar allá puesto. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Hay tres tornillos que llenando y automáticamente.